3, 4, vamos 1, 2, 3, 5 Cuidado que es fuerte, es fuerte Vamos, vamos 1, 2, 3, 6 Vamos 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 8 Bien Manuel, eh Estás jugando 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 10 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 Bien Bien Bien, Manuel Bien, Manuel ¿Cómo haces? No sabía Oye, pide, si le das de pingo Dale, voy Estoy jodiendo Te lo voy a traducir Ahí 3, 4, estás tú Estás tú 4, 4, 5, 6, 6, 7 Pesadito, eh, bien 10 11 12 13 1 Mierda Sí Bótala Joder, pásale Ahí está Mierda 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 ¿Verdad Mierda 7 8 9 7 10 20 Estoy ałam Sí Mierda No, no Se ve bien Hay que poner ahí En la compu se va a ver mejor Si ¿Está bien? ¿Esto es la luz? ¿Para ver José? Bien 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 ЕН Me tomo de frente. 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 Me tomo de frente.